El Vasconia consiguió una importante victoria a domicilio, pero para ello tuvo que sudar más de lo previsto. Como viene siendo habitual esta temporada, los de Ivanovic controlaron el choque durante la primera mitad, pero volvieron a bloquearse en el segundo tiempo. El dominio vasconista comenzó desde los primeros minutos del encuentro. La aportación de Oleson y Huertas en los primeros 10 minutos facilitó mucho las cosas a los azulgranas, que obtuvieron las primeras ventajas con el 13-23 del primer cuarto. Oleson continuó con su festival ofensivo mientras el Manresa anotaba con mucha dificultad. El Vasconia consiguió la máxima ventaja del partido, 17 puntos que los catalanes fueron recortando poco a poco. Al descanso se llegó con un cómodo 30-43. Como suele ser habitual en los terceros cuartos, en la reanudación el caja laboral se bloqueó por completo, pero en esta ocasión el cortocircuito llegó casi hasta el final del partido. En el tercer periodo se comenzó a intuir que el partido no iba a ser sencillo para los de Ivanovic, los catalanes apretaron en defensa y comenzaron a robar balones y a anotar con facilidad. El Vasconia optó por el lanzamiento exterior, pero no fue suficiente y los locales redujeron la diferencia hasta los 5 puntos. A pesar de todo, un chispazo azulgrana devolvió los 10 puntos de ventaja a los vasconistas a falta de 10 minutos. En el periodo definitivo el caja laboral continuó con problemas y ni siquiera los tiempos muertos de Ivanovic pudieron frenar la sangría de la signia Manresa. Maistorovic y Montañez recortaron la diferencia hasta los 3 puntos y a falta de un minuto los catalanes se pusieron por delante. 81-80. En este momento apareció de nuevo Fernando Sanemeterio que con una canasta con tiro adicional volvió a dar la vuelta al marcador y Rivas y Teletovic certificaron la agónica victoria del equipo vasconista que se mantiene en la cuarta plaza por detrás del Power Electronics Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!